¿Qué clase? ¿Qué clase de entrenamiento te dieron a ti cada vez que hacías de coronel allá en día y noche? Yo te metí una patada voladora que te saco por el techo. Oye, yo pensé que tú eras uno de los intrusos. ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡No la de tu casa! ¿Sabes? Es porque esto es remoto. ¿Sí? ¡Bam, pam, 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 pum! ¿Cómo hiciste? ¡Bam, pam, 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 pum! Y es lo último, señor. Oye, papá, yo pensé... La planca esta que usted le ha dado a uno. Muchachos, porque desde que esa luz está fundida, la de tu casa... Sí, tengo el bombillo aquí. Oye, papá, hay una entradera de fantasmas en tu casa y una salidera de fantasmas. ¿De qué fantasmas? Oye, yo pensé que como estamos para Halloween, tú estabas preparando una de esas fiestas que tú preparas con los amigos tuyos. ¡No, señor! ¿Qué famoso? ¿Qué famoso? El único famoso que va a mi casa se llama Jorge Feli Ali. Sí, sí. Y se come cuanta... Usted no lo conoce. Oye, a mí, ¿de qué fiesta usted me está hablando? Ese tipo va a tu casa a comer. Sí, muy descalado, pero ¿de qué fiesta usted me está hablando? La fiesta de Halloween, viejo. ¿De Halloween? ¿Yo no voy a hacer fiesta de Halloween? Javi, hay una entradera, entonces, ¿tú por qué sales de noche a botar la basura escondido en la penumbra y hoy no es día de botar la basura, Pipo? Bueno, porque yo... ¿Qué pasa? Ese es el sobrino de mi mujer que está aquí en la Fayubi y está estudiando arquitectura y viene con los planos de bajos brazos, señor. ¿Ah, sí? Bueno, está bien, está bien. Y el chiquitico, gordito, eh, que camina como un chulito, que toca la puerta y Lizzie siempre... Ese es el mensajero del canal que viene a traer los guiones. ¿Qué está hablando usted? Pero tiene tremenda confianza con tu mujer. ¿Por qué? Porque cada vez que llega, yo oigo a Lizzie que le dice, ¿tú eres lo más grande tú tienes todo el tiempo? No, no, ella no dice eso. Ella le dice eso. Ella le dice que tú eres lo más grande porque él es muy despistado. ¿Qué pasa ahora? A mí el que más me preocupa... ¿Quién es? Es el tipo de la moto, papo. ¿Qué moto? El tipo que llega todas las noches en la moto, va para allá, no se quita el casco, parece que es bárbaro, no quiere que lo reconozcan. Por ahí sí no, porque... Oye, mi... Yo no conozco a nadie con moto. Atiéndeme. Esto es peor todavía, ¿te ves? Te das cuenta porque yo tengo que estar vigilando tu casa y el trisales que hay en tu casa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora llega ese tipo? Ese tipo te tiene cogido el horario. Fíjate que ese tipo siempre desembarca aquí ocho y cuarto a ocho y media. Ahí no falla. No puede ser, chico. Si fuera ocho y cuarto, ocho y media, yo lo vieras, esa es la hora que yo llego todos los días. Ocho y cuarto, ocho y media, entro yo por esa puerta. Todos los días. Ahora me doy... ¡Claro eres tú! ¿Cómo yo? Ahora es que me doy cuenta. Yo te veía en la penumbra y decía, eso no puede ser normal. Y yo pensé que era un casco. ¿Entiendes? Lo que tú tenías en la cabeza. Niño, o sea... Pero verdad que tú no puedes usar casco. ¿Por qué yo no puedo usar casco, señor? Niño, no te va a haber una talla para la cabeza. Ay, no seas simpático. No seas... Si encuentras uno, yo te lo pago. No seas gracioso, señor. Anda, que usted lo que está haciendo es siempre ofendiendo a uno por gusto y es lo mismo. Oye, 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 ¿a dónde tú vas? ¿A dónde voy yo, qué? ¿Tú no me vas a invitar a tu fiesta de Halloween? ¡Yo no voy a hacer fiesta de Halloween, señor! Pues mira, que vas a desilusionar a Lizzie y a tus dos hijos. ¡No! Que están ilusionadísimas con eso. ¿Pero de dónde voy a hacer yo una fiesta aquí, señor? Tienes que hacerla, papo. Ya yo he comprado un camión de caramelos. Tengo caramelos ahí hasta que él ya cumpla 15 años. ¿Pero para qué usted hizo eso? ¿Por qué? Porque hay que hacerles la fiesta. Y tenía un muñecón. ¿Así? Mira, aquí. Aquí iba a colgar yo un muñecón. Ajá. Grande, así. Con unos clavos, con unas cadenas. ¿Eh? Sí, aquí. Sí, pero tremendo muñecón. ¡Un muñecón! No sabía que así se podía cobrar. ¿Y qué muñecón es? ¿Eh? El muñecón. ¿Qué cosa? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo colgado? Claro, te iba a colgar de ahí. Y te iba a poner una luz encima para que los niños no te confundan. Cuando vengan a Halloween y crean que tú eres una tonina. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Otro chiste, más otro chiste. No, no, chico. ¿Y el muñecón qué cosa era? ¿Un brujo? Una brujita. ¿Por qué una brujita? Una brujita con una escobita. ¿Por qué con la escobita? Con una peluquita. Señores, estamos en Halloween. ¿Por qué de bruja? Porque hasta disfrazado para Halloween. Tú te ves mejor de jevita que de macho, papá. ¡Oiga, vente! Bueno, si mi gente no se mueve su lugar. Porque el Javi Álvaro ya está de lujo. Despierta en la casa. Y Omar en la hogar. Y Eduardo con el divo de receta. ¡Ahora, Javi! ¡Ahora, Javi! ¡Ahora, Javi! ¡Ahora!